...ante una declaratoria por parte de la Organización Panamericana de la Salud de que el coronavirus es una emergencia de salud pública de interés internacional. Sin embargo, así como ya ha ocurrido en 54 países, las medidas no impidieron que el virus ingrese y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España que ingresó a nuestro país el 14 de febrero sin sintomatología. Ingresa sin presentar ningún tipo de síntomas y a los días siguientes empieza a sentir malestar general y fiebre por lo que fue atendida en una casa de salud. Días más tarde presenta fiebre y malestar general por lo que ante este cuadro se procede a realizar todas las pruebas respiratorias virales y de descarte inclusive la prueba de coronavirus que resultó positiva que fue realizada en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación donde contamos con los reactivos, contamos con la capacidad instalada, los profesionales preparados y sobre todo este es un laboratorio que está acreditado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.